hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal que proponemos esto es un igual perfecto así que bueno que no entraste pero el problema es que es que estamos espectadores ahora sí estas de orte es eso a ver balas o no y al tanto mejor no prefiero el de rafa Ah, ¿podés abrir cofres? No, sabes que voy con la escopeta No dale la táctica, usemos corredera sola Porque si no es muy chetada Dale, dale No agarres más los cofres, ya fue, ya fue Ya no agarres nada de los cofres Solo la... No agarres los cofres Ahí me teletransporto ¿Te teletransporta? ¿Qué, ahí? Ahí guarda como que te teletransporta ¿Con qué? ¿Con el baño? WTF ¿Qué es esto? WTF, no quiero esto ¿Qué? Vos han encontrado el cofo de vida ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok, sí se vale Me encanta agarrar esto Sí se vale agarrar No, no, tengo que ir con el cofo del baño Ah ¿Pero por qué no me teletransporta? Ah, por el otro lado Andalo, vano y te teletransporta No ¿Cómo me te... Policia de baño Vete Dale Dale No Qué caro Perdí Gente Bueno, ahora sí Juguemos bien No vamos por el baño Ni nada Agarremos Solo nos quedamos con este loot Dale Dale Porque si no Si te tocan un alzacohetes Y a mí no Eh, bueno Bueno, voy a soltar esto Y te voy a reventar igual Dale ¿Dónde estás? No sé dónde estás yo Ah, eh Donde hay humo estoy Donde hay humo estoy ¿Estás en la fogata? Dale Toma Que crack que sos con las bombas, eh Cubrite cuando te disparo Te voy a reventar Eh, mira que en el aire estás muerto Dale 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 Cubrite Ahí está Gente Si ven que no le disparo tanto Es que quiero que entrenes ¿Ves? Así tienes que hacer Cuando ves que ya te deletie demasiado No te quedes disparando Cubrite Cubrite Así te cubrís Después aguantas un poco Si tienes curaciones Te curás O sea Te curás Antes que te rompa Y listo Si a mí también Ok No sé dónde estoy Otra vez en el mismo lugar Una escopita Cástica Mítica ¿Qué? A ver Marca la Marca la O sea Soltala No te la voy a agarrar Quiero ver Si la hizo No es mítica Eh Me troleaste Vale Ah bueno ¿Cuánto baja? Que no te vas a Oh Bueno No te escapas A ninguna parte Oh Sabes que me busco Me toma el coso de vida Total Después te busco Que arrastro un cofre No vale Agarrar un cofre y me agarré un arco explosivo Sácalas Sácalas Sácalos Tíralos No Ni en pedo Si Bolor No vale agarrar un cofre De ahí Uy a ver bolor Una vez que tuve una arma buena No me dejas Pero si tiene alta arma Bolor Gente En los comentarios Esa arma es media Media Bastante de mierda No paro Me agarré un arco explosivo Por mezcar Vamos Bueno Eso si cuenta La política es ¿Qué está pasando? Salve Si 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 Eso si podes hacer Cambiar de arma Pero no podes agarrar Un arma más Y quedártela Tenés que soltar una Para eso Por eso Me solté El rifle Solto Por la 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 armonica No importa Si tenés lugar Igual no vale A ver Ok ¿Tenés que soltar una igual? ¿Y así? No Tenés que soltar Sí Por eso Tenés que soltar Una ¿Va a dar otra no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo se abre este cofre? Que no me deja abrir este cofre Ok Ok ¿Dónde estoy? Ok Perfecto Excelente A ver Tócame algo bueno Va Si a Chulul No me sirve Gracias Chulul Si me sirve ¿Te puedo? De ¿Para ¿Vamos? ¿Para ¿Vis? Eh? Ok Gente Estamos Haciendo Videos Rarando ¿Dónde está Dónde está Gente El loot? Eh Ahí lo veo Rodrigo Gente No creo 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 No Hola Hola Rodrigo No ¿Qué atamos de decir? No Justo se curó Oh no La zona No 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 Guaya No Snook Te tengo que hacer Snook 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 No me está yendo Gente No Si me movo Está bien Está bien Terminado Córdoba Snook ¿A no? ¿Dónde está? 환 Snook Gente, lo gato a pico Me explote esa misma Espero que les haya gustado Nuestro video